¿Qué es la promoción del aborto? Con el protocolo del aborto terapéutico en que van a meter de paso muchas otras causales de aborto. O sea, es una asesina de niños. El viernes 9 de septiembre, un grupo de activistas, Provida, se reunió ante la sede del Ministerio de Salud para pedir la destitución de la feminista radical y promotora del aborto, Susana Chávez, quien hace unos días fue nombrada como asesora de la alta dirección del despacho viceministerial de Salud, bajo la supervisión del actual ministro y exárbitro de fútbol Alberto Tejada. Con lemas como no al aborto, sí a la vida y salven a los niños, saquen a Susana, los Provida solicitaron la destitución de Chávez, quien busca desde hace 10 años despenalizar totalmente el aborto en el Perú. Actualmente, Chávez busca la aprobación del llamado Protocolo del Aborto Terapéutico, que en la práctica despenalizaría el aborto a pedido, una medida promovida por la ministra de la Mujer. La ministra de la Mujer, la señora García Naranjo, está tratando de sacar adelante el protocolo de aborto terapéutico, del cual ustedes también ya han cubierto bastante en la Ciprensa, ¿no? Y a través de este protocolo quieren meter como 25 causales que no tienen sentido porque ya tienen solución médica. No necesitas matar al niño para continuar con él, para que la mujer pueda vivir. Ya no hay ese tipo de situaciones en la medicina actual. ¡Gracias! ¡Gracias!